Desde el viernes pasado no se subió ningún vídeo, hoy es martes, pues dos y doble. Seguimos con el viernes santo. Hoy voy a atacar el tema de la bocina y le voy a inyectar esta grasa por todos los lados que pueda, a ver si lo relleno y la hago tal. Lo tengo al sol para que la grasa sea menos densa y me entre mejor. Basta que hagas la colada para que se ponga a llover a lo bestia. ¡Ay! ¿Dónde estará este Murphy? He tenido que montar un pedero dentro porque ya hay cosas que se han volado. Son las 12 de la noche y la jarana ya ha empezado otra vez. Bueno, ahora nos quedan... hemos tenido 24 horas por debajo de 25 nudos y ahora nos quedan otros tres días más por encima de 30-35 nudos. Es lo que hay y con ello viviremos. Bueno, este es el palo y la botavara. La verdad es que me sorprende el barco porque tiene una pintaza de narices. El mandarín no está nada mal. Ahí está un poco roto eso, pero da el pego, ¿eh? Vaya también cacho, barrancaza, boletas... Estos días ha sido de mucha lluvia, pero también en la sierra ha sido de mucha nieve porque está totalmente blanca. Ahora sí que es Sierra Nevada. Hoy, como hace buen día, me he venido hasta la otra punta de la playa. Por cierto, allá hay una marca que es importante... no sé si la veis... Esa marca es importante cuando vas navegando porque por dentro, aunque parece que estás lejos, el fondo es muy pequeño. Voy a seguir por ese caminito de ahí a ver hasta dónde me lleva. Uf, el camino ha sido duro, que era todo arena y las piernas me tiemblan. Mirad, el velero, aquel justo acaba de pasar la marca. Dentro de aquella marca no se debe venir porque hay mucho bajío. Y como os decía, el terreno es arena. Mirad, aquellas puntillas por lo menos ha chispi nevao. Bueno, me voy a ir hasta la otra parte del pueblo y vuelta para el barco. Antes pasaré por Mercadona que me coge de camino. Bueno, pues después de una comprilla de cuatro cosas en Mercadona, nos vamos hacia el otro lado contrario del pueblo, en donde empieza el puerto. Estos días de lluvia y hoy también estoy buscando maneras de quitar bien el óxido para que me dure más de dos años. estoy haciéndole ahí un tratamiento nuevo. Primeramente le estoy dando un convertidor de óxido, dejándolo de 12 a 15 horas secar. Luego le estoy aplicando un esmalte antioxidante y para finalizar un esmalte.